Como una parvada los aviones se miraban Y entre fusilajes viajaba la colombiana Ellos así la transportaban El radar no la detectaban La colocaban con los números y los verdes le llegaban Muy inteligente, bueno pa' cerrar los tratos Rusos, orientales, colombianos e italianos Fuertes con enche en el mercado Por eso fue de un alto mando Su nombre fue Amado Carrillo, leyenda en el contrabando En su mente vagaba una idea muy brillante Meterle la coca en los aviones comerciales Y sobre líneas se estrenaba Los resultados se miraban Y los kilitos cometiendo fueron muchas toneladas Y de Pablo Emilio el señor se ganó el respeto Lo que producía lo movía con el viento Era directo y sin escalas En cinco días la merca entraba Con eso construyó un imperio y su fortuna millonaria Red de oro blanco, unos de tantos apodos Controló el mercado y solo hizo a su modo La destrucción lo hizo grande Y arreglos con los generales Doscientos millones de verdes Y esos eran que manales Surgen las preguntas con la relación a su muerte Que si falleció, que si leyenda viviente La nave 727 Que recorrió los continentes Tal vez si sigue por los cielos La duda queda por ustedes Que si falleció, que si falleció, que si falleció